Los parques infantiles también evolucionan, se hacen totalmente accesibles para personas con discapacidad y compatibles con el medio ambiente. En Baja da Onda se ha renovado el del Cerro del Aire con grandes estructuras infantiles y de cazofiría en forma de animales. Se ha inaugurado a las 11 de la mañana y ahora justo que es la hora de la comida, los más pequeños le están dando un respiro al rey de la selva, al auténtico protagonista, este león de 5 metros que les estamos mostrando. Hay además en el parque otros dos animales más, por un lado un gorrión con una rampa para que los niños con discapacidad puedan acceder a él y también un enorme búho. Los tres animales esconden en su interior juegos para que los pequeños puedan entrenar sus destrezas, trepar, escalar o de equilibrio. Se ha ampliado también además la zona canina donde los perros también pueden entrenar su agilidad y se ha remodelado el espacio deportivo con una gran zona para practicar el vole y playa. Es la gran novedad. ¿Qué es lo que más te gusta de todo el parque? El león. Mide 5 metros. Pero ojo, el búho y el gorrión tienen un rocódromo en sus alas. Es uno espectacular. En su interior esconden juegos. Y tienen prismáticos para observar. Estoy mirando árboles. O imaginar. También estoy mirando castillos. Un parque pensado para todos. Hemos habilitado zonas infantiles que además son inclusivas. Para niños con discapacidad. También la zona de la zona canina. Con plantas antialergias. Luego los árboles que han puesto nuevos, esta palmera está muy bien. Muy agradable, está muy agradable. Y sostenible. Estamos utilizando agua regenerada para el riego de todas las especies arbustivas. Es decir, no consumimos agua potable. Y el segundo motivo de eficiencia es una eficiencia energética porque utilizamos en las farolas tipo LED. Todo lo que sea un poco de ecología y de sostenibilidad me parece correcto. Los pequeños lo tienen claro. ¿Por dónde os vais a tirar? Por el tobogán. ¿Por dónde vas a ir por el tobogán? Y hay uno de más de 10 metros espectacular. ¡Qué chulo! ¡Ha sido!